Batería de ciclones primera estación La batería de ciclones es un equipo electromecánico estacionario, constituido por un conjunto de ciclones, instalados de manera radial, empleado para la clasificación de pulpa de mineral, separando la pulpa en dos flujos, uno en partículas finas llamado overflow y el otro en partículas gruesas llamado underflow. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Funcionamiento La pulpa proveniente de la bomba de alimentación El ciclón ingresa por la parte inferior del distribuidor donde alimenta a cada uno de los ciclones, mediante las tuberías de distribución, las cuales se encuentran montadas con válvulas con puerta tipo cuchilla, que al ser accionadas neumáticamente, restringen el flujo de relaves. Al llegar el flujo al interior de los ciclones, se crea una fuerza centrífuga en la parte interna de cada ciclón, donde se separa el flujo en partículas finas overflow, que salen por el vórtex, mientras que el flujo con partículas más grandes underflow sale a través del ápex. Un flujo de agua de lavado desde el sistema de distribución Cyclowash es inyectado hacia la parte cónica de cada ciclón, con el objeto de lavar el contenido de finos de las arenas descargadas por el underflow.